Los médicos de la Federación Médica Peruana, FMP, iniciaron ayer un paro nacional de 48 horas. Entre sus demandas figura el incremento del presupuesto en el sector salud y el aumento salarial. Estamos en un paro convocado para el día de ayer y el día de hoy a nivel nacional. Igual como en todos los departamentos, nosotros estamos con un plan de lucha que no es ya desde este año, sino ya viene varios años y lo que estamos simplemente es que se cumplan los acuerdos según la huelga que tuvimos nosotros hace dos años. Según dice Oscar Julca Moro, presidente interino de la Federación Médica Cajamarca, los galenos exigen la asignación del 0,5% del PBI al sector salud para el año 2020, la reglamentación de ley que fortalece la función rectora del MinSA en las regiones, el ascenso automático de la carrera médica y el nombramiento del 100% de médicos excluidos. Si ustedes pueden acudir a todos los hospitales tenemos pues bastante reclamos, los principales reclamos de la población es la falta de medicamentos, insumos y equipos y eso se traduce al final en presupuesto. El presupuesto para el sector salud sigue siendo bajo, necesitamos altos presupuestos y esos presupuestos ya fueron establecidos en reuniones técnicas entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y de la Federación Médica Peruana. Pero año a año nosotros exigimos y se da pequeños porcentajes de incremento, pero no se logra a lo que realmente ellos encontraron esa brecha económica. Los médicos del Hospital Regional de Cajamarca no acataron el paro debido a la gran demanda de este nosocomio. Sin embargo, en otras provincias de la región más del 60% de médicos paralizaron sus labores. Bueno, nosotros acá en el Hospital Regional de Cajamarca tenemos médicos que tienen que elaborar necesariamente porque tenemos áreas críticas, cuidados intensivos, hospitalización y no se puede de alguna forma acatar el 100%, pero sí es un alto porcentaje que igual que en las provincias de todo el departamento no se está atendiendo en algunos servicios, hospitalización, en esas áreas principalmente, pero en las áreas críticas se tiene que realizar normalmente la atención de los pacientes. Hablando a nivel regional, el porcentaje que está acatando el paro médico del personal. Sí, ahí sí, en Cajamarca, en el Hospital Regional, quien sabe, no se nota exactamente, pero sí en las provincias como Cutervo, Chota, Jaén, Cajabamba, ellos están acatando más del 60% de médicos. Como repito, principalmente lo que es atención es de consulta externa, porque lo que es hospitalización, áreas críticas y emergencia, todos los médicos siempre tenemos que estar pendientes al llamado de la atención de nuestros pacientes.